hola chicas cómo están espero que muy bien yo muy feliz mis amores de poder estar nuevamente aquí trayendo un videito ustedes de decoración y como pudieron ver en el título del vídeo hoy les traigo dos ideas para decorar su coffee bar bueno mis amores vamos a empezar por aquí las muestro ya tengo mi cafetera aquí tengo mi recipiente donde hecho el azúcar el café y ahí tengo unas galletitas que siempre me encantan mis amores pero miren aquí les muestro este hermoso letrero que ya ustedes lo han visto y lo primero que voy a estar poniendo mis chicas miren qué hermosura esta bandeja la pueden conseguir en amazon toda la cajita información siempre lo pueden encontrar y miren qué belleza de flores chicas miren qué hermoso aquí le estuve poniendo esas como si fueran esas bolitas yo lo estuve comprando en walmart la pueden conseguir allí miren qué verdor más hermoso en esta decoración voy a estar usando mucho el rosa miren qué lindo ese arreglo me quedó de verdad que está precioso bueno al ladito le voy a estar poniendo estos hermosos escandelabros con estas velas rosas para que me combinen muy bien estos escandelabros lo pueden conseguir chicas en hobby lobby allí lo pueden conseguir hasta en descuento porque siempre esa tienda tiene descuento y miren qué bonito qué bonito se ve esta esquinita verdad y miren chicas aquí voy a estar colocando este porta velas que me estuvo regalando mi hija para el día de las madres miren qué hermoso arriba le voy a estar colocando esta hermosura esto yo lo estuve comprando en un jueguito que van a ver ya se lo he mostrado también en vídeos anteriores pero un juego de taza bien bonito esto que está al ladito es como un saca corcho eso negro y dorado es un saca corcho que lo mantengo ahí porque se usa mucho chicas aquí ya ustedes saben me tomo un vinito de vez en cuando al ladito le voy a estar colocando miren esta perita miren qué bonitos va quedando esta decoración miren qué bella y bueno mis chicas pasando para mi revisita miren voy a estar colocando estos hermosos limones esto esto limoncito venían como en otro recipiente pero yo lo estuve colocando ahí adentro con este hermoso corazón se ven muy bonito y miren las tacitas las tacitas es el juego de del otro que les dije se ven súper súper hermoso tienen un color precioso acá voy a estar poniendo mi otra tacita también con esas cucharitas como para un poco de para decorar un poco y ahí también cuando hago mi cafecito pues cojo mi cucharita miren qué bonito se ve estos son los platitos que vienen junto con la con las tacitas lo voy a estar colocando aquí abajo miren qué bonito son preciosos este jueguito un día yo fui a arroz y allí estaba y me los traje estas tazas súper hermosas estas tazas son de hongut un día yo fui y las encontré chicas siempre me preguntan estas tazas donde las compraste pues allí las estuve comprando un día que fui aquí en el centro voy a estar colocando esto es como una azucarera o como para echar algo yo la tengo de decoración más bien y voy a estar poniendo mis pajaritos preferidos miren qué bonito le voy a estar combinando dos para que se vea como que la parejita está ahí miren qué bonito ya va quedando este esta combinación en mi repisita chicas y como ustedes saben que yo amo las flores aquí voy a estar poniendo este ramo de flores amarillas para que me combinen con esos hermosos limones que están allá arriba miren qué bonito se ve me encantan chicas las flores yo amo las flores miren qué bonito están estos botones amarillos ven qué combinación el amarillo con el rosa con el blanco se ve muy bonito y el dorado por supuesto se ve muy padre esta decoración chica a mí me encanta me encanta cómo quedó esta decoración vamos a pasar para la otra decoración ustedes me dejan en los comentarios cuál de las dos les gustó más cuál de las dos para yo tener ideas para yo tener más ideas y traerle más ideita de decoración es verdad que ésta se ve muy bonita pero creo que la otra también se va a ver mucho más hermosa las dos van a quedar preciosas ustedes me dejan en los comentarios hay madre me gustó esta me gustó la otra sé que las dos le van a encantar chicas y bueno mis amigas preciosas vamos a comenzar con la segunda idea del día de hoy miren voy a estar usando la misma bandeja que utilicé en el primer en la primera decoración y aquí voy a estar usando el amarillo también con los botoncitos con los botoncitos esos verde citó miren qué bonito se ve qué lindo ese verdor chica me encanta me encanta pero también miren voy a estar utilizando esto si me preguntan dónde lo compré chicas esto yo fui a una vez a la tienda yo no voy mucho a la tienda de segunda mano pero un día pasé por allí y me dio por entrar y vi esto vi esto y la piedrecita ya estaban feísima era una cosa horrorosa y el color era como un color marrón y yo dije me lo voy a llevar lo voy a pintar de dorado y miren le estuve poniendo esas piedrecitas y miren el cambio que dio ustedes ven cosas por ahí que tengan un color feo no les gusta pero lo llevan a casa y le ponen una pintura chica y miren qué elegante y qué hermoso se ve eso es como para poner tres velas pero en este caso yo tenía solamente dos velas verdes y le estuve poniendo ese ese recipiente ahí para que me combine también con la decoración que traigo hoy aquí estuve dejando lo mismo abajo los pajaritos lo estuve dejando también ahí pero vamos a decorar aquí esta vez miren lo que voy a poner estos celechos preciosos lo voy a estar como colocando aquí para darle un toque verdor un poco un poco de verde a mi decoración miren qué bonito esto es el hecho yo lo estuve comprando una vez que fui a walmart y estaban allí miren qué lindo abajito chicas estos platicos son de un juego de de tazas de té que me estuvo regalando un amigo una vez esta vez lo voy a estar utilizando aquí y voy a estar poniendo estas hermosas tazas que tienen sus platicos pero esta vez no quiero ponerlo aquí quiero ponerlo un poco de dorado miren qué bonito combina muy bien combina muy bien con lo que voy a estar poniendo arriba miren qué belleza es un juego chica también en rojo lo estuve comprando así que vayan arroz que consiguen muchas cositas por allá yo lo tengo ya desde creo que del año pasado miren qué bonito las maripositas qué combinación más hermosa con aquel vieron vieron una combinación hermosa ese verde está precioso y créanme en el dólar tri consiguen muchas velas lindas esas velas verdes son del dólar tri aquí voy a estar poniendo este platico también que es el del juego chica este platico es del juego de las tazas y voy a estar poniendo esta hermosa tacita como para que no me quede vacío eso ahí miren qué bonito qué linda se ve allá voy a estar poniendo unas cucharitas como para darle un poco no no sé para que no estén un poco vacía miren qué bonito se ve muy bonito ese verde está precioso a mí me encanta chica se ve muy muy hermoso pero miren qué belleza miren qué belleza de guagua con esos limones esto lo estuve comprando en tiki mac un día que fui por allá pues lo vi es lo único que he comprado así porque yo tengo muchas cosas guardaditas que no tengo que comprar casi nada chica para decorar miren eso es lo nuevo que he comprado ya las otras cosas ya las tenía por eso les digo que si tienen cosas guardadas en casa no gasten dinero en comprando y comprando porque después se le llena la casa de tarecos como yo le digo y al final pues lo algo a guardarlo yo siempre guardo mis cositas y de ahí las voy sacando y combinando y así no hay que gastar tanto miren qué bello se ve se ve muy hermoso mis chicas ustedes saben que la vela nos puede faltar y esta es mi vela favorita tiene un olor si ustedes ven esta vela no dejen de comprarla mis amores y bueno esta vez voy a prepararme un cafecito con ustedes miren tengo estas dos tacitas esta la compré en tiki mac y esta en walmart la compré miren qué bonita se la quise mostrar para que vieran qué bonita estas tacitas en amarilla son las únicas amarillas que tengo chicas esta vez voy utilizando esta porque me combina la abejita se ve muy hermosa y bueno vamos a colar un poquito de cafecito cubano riquísimo chica ya le he mostrado en vídeos anteriores como yo preparo mi cafecito aquí ya tengo mi leche ya la batí con con la mantequilla de maní y le voy a estar echando mi cafecito nada más le pongo un cafecito rico y luego le pongo esta cremita pueden estar cero azúcar pero pueden ponerle la que ustedes quieran le pongo esta esta cremita y luego le he hecho entonces miren esta otra cremita riquísima y ahí ya tengo un cafecito riquísimo chicas vamos a estar quitando esta por aquí vamos a estar poniendo esta hermosura de taza con este delicioso café miren la abejita y miren esto yo lo estuve comprando un día que fui a walmart esto para echar a los dulces y eso me encanta echar el café por arribita esta vez voy utilizando el color verdecito miren qué bonito qué bonito se ve se ve muy lindo esta combinación amarilla verde sé que a usted le va a encantar esta decoración porque muchas en instagram hay marve pero qué decoración más linda ese color verde qué lindo el amarillo qué lindo con el dorado el guau de verdad que se ve muy bonito muy bonito chica yo espero que les guste mucho estas dos ideas que les traigo con mucho amor con mucho cariño que les comparto mis amores gracias a cada una por estar aquí por siempre comentarme por compartir mis vídeos chicas si no me siguen en instagram búscame por allá porque ya comparto todos los días casi todos los días comparto una decoración que no puedo subir aquí porque no me gusta subir tanto no me gusta subir los vídeos corticos aquí me gusta pasarme días sin grabar vídeo pero subir un buen vídeo aquí a youtube así que búsquenme por allá por instagram como marvel 75 que me van a encontrar con mucho cariño lo que ustedes deseen saber lo que ustedes quieran comprar ustedes me manda un mensajito por allá que yo siempre siempre les voy a responder chicas mucho cariño para todas muchas bendiciones infinitas gracias infinitas gracias por estar aquí por ver mis vídeos de verdad las quiero un mundo hasta el próximo vídeo mis amores bye chau